¿Se ve? Aquí estoy, me voy a tomar un poco de esto que estoy, miren, hay scoci, miren ahí, es bien rico ese, hay otro también, de helada, también, bien bueno, aquí me coloreó un poco bien rico, pero este es de caramelo, miren ahí, dice caramelo, ahí está, así que cómprenlo, también hay otro que es de vanilla, de vainilla, súper rico, yo se los recomiendo, que lo compren, le voy a echar un poquito de hielo, muy cariño, muy rico, y, miren, qué delicioso, miren, vanilla con caramelo, ahí arriba lo dicen, miren lo bien ahí, vainilla con caramelo, y es bien económico, lo pueden conseguir en Walmart, ahí está, y el café va a saber bien rico, me levanto, mi cafecito, mi gente, soy loca con este café, compran, hay diferentes sabores, este es de vanilla con caramelo, vainilla y caramelo, está ahí, lo dicen, yo compro, y aquí me estoy tomando, mi gente bella, ahora les quiero mostrar a ustedes, donde yo estoy cocinando mi comida, yo compré una máquina que se llama ninja, eso es para uno, la comida le sale sin la grasa, ustedes pueden poner un pollo entero, carne asada, todo va a salir sin grasa, pueden poner papas y no tienen que echarle aceite, nada, simplemente ustedes pueden poner ahí su comidita, y ahí les sale sin esa grasa, mi gente, simplemente, y sale riquísima, totalita, así una papa, unos rollitos, y lo que ustedes quieran, yo se les recomiendo, así que vamos, mi gente, a mostrársela, y para que vean cómo es la máquina, y cómo se ve, y lo que yo estoy cocinando ahí, mi gente, ahora no, pero ya ustedes saben. Y estoy cocinando en esta máquina, que es linda, ya ustedes saben, se la voy a mostrar más de cerca ahora, pero les quiero hablar acerca de esta máquina, esta máquina aquí ustedes pueden hacer, papas fritas, todo lo que ustedes quieran, hasta un pollo entero, en esta máquina, mi gente, es buena porque le saca toda esa grasa que tiene la comida, un ejemplo, si ustedes ponen ahí una papa frita, una papa para freírla, no, ustedes no tienen que echar aceite, entonces vamos a poner la papa así, que viene en el fondo, que la voy a mostrar ahora, como decir, esta papa, aquí está en funda, si uno la compre, mirenla bien, ahí está, ustedes vienen pan y la hecha. Les voy a mostrar ahora, de cerca, cómo queda el pollito también, que ustedes compran, que viene en el fondo también, ahí está, y también los rollitos también, de camarones que yo puse aquí, yo les voy a mostrar. Yo les recomiendo, mi gente, que si ustedes quieren comer comida saludable, nada más tienen que comprar esta máquina, que es ninja, ahí ustedes pueden asar, como les dije, pollo, bistec, todo lo que ustedes quieran, todo. La comida sale sin grasa, mi gente, saludable, así que yo se las recomiendo, que la compren, y ahora mismo se las voy a mostrar, ¿ok?, para que si ustedes la quieran comprar. Aquí está, y miren, se llama ninja, ahí está, ahí ustedes pueden hacer su comidita asada, su pollito, miren, aquí van a abrirla ahora, y miren, ahí yo puse ese pollito, miren, que está ahí, puse esa papa y miren cómo quedó, doradita, y unos rollitos, miren, doraditos y sin nada de grasa. Así, mi gente, que yo les recomiendo que la compren, miren, aquí está. Mira, ahí está, para temperatura, para arriba, si la quieren más arriba, la temperatura o la quieren bajar. Aquí está el tiempo, si quieren el tiempo más o para abajo, esa flechita para abajo. Perdón, ahí está. Y ahí está, para parar y comenzar a start y stop. Miren cómo salió el pollito, déjenme sacar una para que lo vean bien, miren. Ahí está. Así quedó el pollito, mi gente, el pollito. Vamos a mostrar el pollito también, mirenlo ahí. Una de estilo para... Ahí está. Y la papa, miren, así quedó la papita. Así, mi gente, que no tiene nada de grasa. Así, cómprenla, mi gente, que se les recomiendo para que no coman con tanta grasa, miren. Se llama ninja. Mi gente, aquí estoy. Me cae un agua ahí adentro, me estoy limpiendo. Me estoy limpiendo. Me estoy limpiendo. Me estoy limpiendo. Me voy a hacer eso. No, pero, por ejemplo, lo que dicen es que yo no limpio, me quedo limpio. Ya acabo.